hola hola chicas bienvenidas a mi canal yo soy isa para los que no me conocen soy de colombia y les doy una súper cordial bienvenida está por supuesto su casa chicas primero voy a pedir una disculpa bueno primero que todo desearles que todas estén muy bien se encuentren muy bien junto a sus familias espero que estén disfrutando esta temporada de sembrina y les voy a pedir una disculpa porque miren cómo estoy se me ocurrió la brillante idea del 8 de diciembre de colocarme uñas yo misma yo misma chicas yo misma pero yo sé que no puedo estarme colocando estas uñas primero porque yo manipulo alimentos es mi trabajo pero quería verme mis manos arregladas y no se me han caído o yo por lo menos esta me la quite esa también esa se me cayó y de resto no he podido quitármelas porque la pega que utilicé fue esa chica se las voy a mostrar y está súper resistente no sé cómo se me ocurrió la idea de colocarme estas uñas no entiendo de todos modos espero que se me estén se me caigan lo más rápido que pueda que sea porque yo de verdad necesito ya tener mis manos libres y tengo que quitarme estas con removedor estas de aquí de paso me eche esmalte negro y no 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 y bueno voy a empezar a hacer limpieza voy a primero que todo ordenar mi cuarto porque está súper desordenado sobre todo la cama voy a atenderla ya me bañé ya medio me arreglé y les voy a mostrar chicas estos tres productos para las personas que viven aquí en colombia se los voy a recomendar porque me parecieron muy buenos y económicos por aquí en tiendas de uno compré este esta base cita para maquillaje de la marca base de maquillaje profesional algo así pero muy bueno muy buena con dispensador me costó 13 mil pesos y me pareció súper económica y muy buena compré removedor para uñas que es muy buena remover de esmalte que es muy buena tiene muy buena cantidad de removedor y me gustó cinco mil pesos me pareció también súper económico yo compro en dollar city también uno de muy buen tamaño también a cinco mil pesos compré este splash que huele a durano y jazmín que me voy a echar para estar perfumadita durante el día me pareció que huele súper rico y es súper económico me costó diez mil pesos colombianos me pareció que son tres productos buenos y económicos el splash el removedor y la base para maquillar que son tres cositas los voy a guardar chicas que me parecieron muy buenas bueno el del maquillaje que arriba porque tengo una cajita para maquillaje el remover el remover tampoco va aquí chicas va en la cajita donde tengo pinturas y eso es mal y antes que ahora si me voy a poner a arreglar mi cuarto me van a acompañar les voy a mostrar primero cómo está la casa la casa está desordenada no me ha quedado mucho tiempo pero bueno lo que es cocina baño y habitaciones son esenciales para arreglar en las horas de la mañana y que durante el día esté ordenado lo que es baño limpio la cocina arregla la cocina es algo que utilizo y utilizando todo el día y si por lo menos ahorita ya desayunamos y tengo que arreglarla porque está desordenada estufa tengo que limpiar estufa y tengo que lavar trastas y mi cama está así tengo que arreglar mi cama la papelera pues la desocupé ayer porque anoche pasó la basura y bueno chicas vamos a empezar primero pues a mostrarles cómo está la casa en sí hay les cuento chicas que ya la niña tiene los braques de abajo ya se los mandé a colocar y ya le compré el kit de ortodoncia que necesitaba sí o sí entonces ya por ese lado me siento súper tranquila la primera cuota de la del mantenimiento de sus braques le toca en enero entonces de aquí a enero gracias a dios yo sé que voy a tener pues para lo de la cuota y ya por ese lado estoy y me siento muy tranquila bueno chicas ahora sí les voy a mostrar cómo está todo para empezar de una vez a hacer porque van a ser las 10 de la mañana y no he hecho absolutamente nada bueno miren chicas les voy a empezar a mostrar cómo está la casa para empezar a arreglarla mi cama está así voy a atenderla y a guardar la cobijita allá en el escaparate en el ropero por aquí estoy leyendo este librito que me lo regaló mi nuera chicas se llama sugerencias para padres adolescentes voy en el capítulo 12 y también tengo este librito que lo estoy leyendo también día a poquito porque miren chicas es bastante gruesa pero a veces en las horas de la noche leo un poquito pero me domina el sueño chicas porque me acuesto de verdad bastante pero bastante cansada por este lado no es que esté muy desordenada la casa miren chicas no está desordenada pero bueno aquí ya tengo el tapete de la entrada y el pie de árbol que está aquí aquí porque quiero echar una buena barridita tengo que arreglar esos esos cojines por este lado está mi niño ahí por este lado tampoco es que esté muy sucio pero si tengo que limpiar lo que es calentador la mesa que saco en las horas de la tarde para vender mis productos y limpiar esta también esta siempre está cerradita porque ahí siempre si está arreglada ese cuarto siempre 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 tengo que arreglar esta ropa chicas que miren ahí está que no la he quitado de los ganchos y tengo que despejar otra vez allá porque siempre se llena de cosas estas boticas de tenis las dejo ya mi niña tengo que echarles una lavadita chicas miren están intactas entonces quiero lavarlos y quiero también reservarlos porque todo eso pues lo voy a regalar por aquí si se ve un poquito sucia la cocina miren como está lleno de trastes tengo que limpiar la cocina limpiar estufa porque miren también está un poquito engrasada y tengo que acomodar para empezar ya a hacer el almuerzo y a adelantar lo de lo de mi venta por aquí esta agüita pues es la que yo reservo esta ya hay que botarla y esta es la que yo voy a utilizar ahorita para lavar el patio el niño me lo acabo de barrer pero tengo que lavarlo echarle una ajuagadita y esta agüita la voy a utilizar chicas porque si o si pues hay que gastarla para que no quede ahí que más les digo no pues no es que esté súper súper desordenado pero si tengo que hacer un mantenimiento para que todo se conserve limpiecito en su puesto y en orden entonces chicas vamos a empezar por la cocina porque si si o si tengo que arreglar la cocina para adelantar la venta entonces voy a apagar por aquí el ventilador y me voy a llevar mi tripié voy a apagar la luz chicas y me voy a llevar el tripié que aquí lo llevo para empezar a lavar trastes limpiar estufa y bueno chicas que ustedes me acompañen y me regalen un like por supuesto y me voy a ir a lavar trastes aumenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Compré anoche 11.472 de carne 11.500 pesos prácticamente Y el pernil 3.926 Que son casi 4.000 pesos Y estoy haciendo solo De arroz con carne De arroz con pollo Chicas no estoy sacando Bayuna de pollo Porque como ya la zapatería No está trabajando Entonces no me están consumiendo Bayuna de pollo La gente le gusta más El de hojaldre Que es como de harina de trigo Esos gajitos chicas de junca Yo no los boto Los lavo Los pongo aquí A escurrir un poquito Porque esos son Para hacer En la En la La tarta Esos gajitos Esos gajitos de junca Yo los dejo secar Y los reservo también En un En un En un tatuquito Lo que llamamos aquí En un topper de plástico Este lo voy a dejar que se seque Porque iba el cilantro Yo le quito las raícitas al cilantro Y con una servilletica de cocina Lo envuelvo sin mojarlo Porque se me se me pudre Y ahí se me conserva Bastante tiempo el cilantro Entonces chicas Tan pronto se me ponga bien caliente O casi para hervir Le agrego el pollo Le agrego la carne Por aquí en este ladito Pues deje así Aquí tengo el cargador Porque ahorita lo pongo Allá a cargar mi celular Lo tengo bajito de batería Aquí tengo este mercado Porque no lo puse allá chicas Porque me da miedo Porque se pone muy pesado Ese gabinetico Y ya es viejito Entonces me da miedo Que se me venga Entonces aquí coloqué Pues el mercado Aquí hay grano Aquí hay pasta Harina Maíz pira Que aquí llamamos Maíz pira Este maicito Lo consume mucho Mis niños Creo que en México Es maíz palomero Creo que le llaman así Aquí tengo Macarroncitos Espaguetis Del largo Tengo grano Aquí grano Tengo sal Este Lo compré Chicas Porque voy a hacer De nuevo Masato Por eso yo reservo Estos potecitos Depende La cantidad Pues ese es el precio Del masato Aquí tengo una cajita De boca De panela y limón Ya tengo Los dos últimos Para el día de hoy Tengo aquí leche Aquí están Servilletas nuevas Servilletas que ya estoy Utilizando Los pañitos De cocina Aquí Tengo más pañitos Porque cada vez que voy a hacer Mercado Compro Entonces No me gusta que se me acaben Chicas Allá tengo un montón Y aquí pues Compré dos más Tengo también otros pañitos Hay que también utilizo mucho Y bueno Chicas Así pues Por el momento Está así Porque si No tengo más donde colocar El mercado Este mercado Pues no lo he empezado Y allá están los botes Ya Con arroz Con azúcar Panela Café Bueno Entonces bueno Chicas Ahora sí Me voy a empezar A limpiar acá La carnecita Para agregársela Y taparla Para que me Más o menos En 35 minutos Están las dos cosas Las saco Las coloco En un En un topercito Como el de allá rojo Para que se me enfríen Y poder después Esmechar Y reservar carne Y reservar carne Y pollo Para después Mezclar con el arroz El guisito Y el cilantro Que yo le agrego Que ese es el relleno De mis empanadas De mis pasteles Porque las empanadas Son las bayunas Ay chicas Cómo les parece Bueno Ya por aquí Por este lado Ya Ya monté la carne Y el pollo Y me voy a llevar Mi tripié Para ordenar El cuarto Porque Estoy sola Me quedé Absolutamente sola Mis niños se fueron Porque les cuento Que Les estaba diciendo A ustedes Que ya mi niña Tenía sus brackets Que ya ayer En la mañana Inclusive Prende la luz Inclusive Mi hija mayor Me hizo el favor De llevar a su hermana Menor A que le colocaran Los brackets De abajo Yo ya los había Dejado pagos Y llegó contenta Y con el kit Y bueno Ya habíamos comprado El kit de ortodoncia Inclusive Y ahorita Me dice Ella se paró Yo ya la había Hecho desayuno A los dos Y me dice La niña No mamá Yo no quiero comer arepa Porque me están doliendo Muchos Obvio Eso duele Entonces me dijo Arroz Ella echó en un plato Un poquito De cereal Con leche Para comer Yo le dije Mami Todos Yo les hice Fue arepa De trigo Con leche Y quesito Me dijo No mamá No quiero arepa Entonces Estaba comiéndose Con leche Y preciso Chicas Se le cayó El brackets De atrás Yo llamé A Sonry Center Y la chica Me dijo Que si Que mandara La niña O la llevara Para que le colocaran De una vez El brackets Que se le cayó Ajá Pero chicas No podía ir con ella Ay no Y estoy con el credo En la boca Estoy con el credo En la boca Porque ella me dijo No mamá Yo no me pierdo No estamos lejos Chicas Porque afortunadamente Nosotros estamos Muy central Estamos a 10 minutos Del centro A pie Sonry Center Queda Del parque Santander Que es el parque principal De aquí De la ciudad El que está más central Y el que está más cerca Y Ella me dijo Yo no me pierdo Ella de todos modos Sabía El recorrido Que yo hago con ella Cuando salimos para allá A veces subimos En taxi Pero a veces También subimos a pie No es No es lejos Está del parque Pasando Por una de las avenidas Por una de las esquinas Del parque Uno llega a la esquina Y voltea Y ahí está Sonry Center Ella dijo No mamá Yo no me pierdo Inclusive enfrente Está un Dollar City Yo le dije No mamá Pero es que no quiero Que vaya sola Y mi hija Para molestarla Ya a estas horas Son las 10 y media Y no Yo sé que ella también Estaba en su casa Ocupada Entonces a la hora Cuando ella Llegué aquí Ya es mediodía Entonces no Me dijo Yo voy Que su hermano La acompañe Se fueron los dos Por la orilla Para que no les dé mucho sol Porque está haciendo Muchísimo calor Muchísimo sol Y les di para que Se tomaran alguito Y Yo le dije No se paran A hablar con nadie No reciban nada De nadie Y es la primera vez Que ellos dos Me salen solos Porque siempre salen conmigo En ese sentido Yo si chicas Soy muy esquiva Y ahorita Como está la situación Ahorita Colombia también está pasando Por una noticia Muy trágica Que pasó en Cali No les voy a decir que Porque de pronto Me vetan el video Pero bueno Los que quieran averiguar Pues la noticia está La noticia está Porque gracias a Dios Ya se capturó la persona Que hizo lo que hizo Que fue algo atroz Terrible Entonces Esos chicas Nosotros los padres de familia Nos pone con los pelos de punta O sea No podemos dejar Que nuestros hijos Salgan solos Y ahorita yo estoy angustiada Pero si o si Tenía que ponerse Ese brackets Porque eso ya Está en la En la garantía Del proceso De los dientes De los brackets Chicas Entonces Ay no Estoy angustiada Pero bueno Es de día Son las 10 y media De la mañana Yo ya les dije Pues no se paran A hablar con nadie No se paran En ninguna parte Los dos acompañados De la mano Por favor Entonces Yo sé que Llegarán bien Y llegarán bien Aquí en la casa Chicas Yo sé que sí Entonces Bueno Voy a seguir grabando Voy a atender la cama Y Ay no Dios mío Yo sé que seguro y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.